hola gente linda cómo andan mi nombre es luis vicente y bienvenidos a esta sección del canal que se llama el paredón aquí vamos a hablar de autos y los vamos a comparar para que sepas cuál es la mejor opción a la hora de comprar tu próximo auto o así no vayas a comprar auto pero estés desocupado y quieras comparar autos como yo me la paso haciendo estamos iguales en ese sentido y te gustan mucho las comparaciones de autos en la parte superior derecha de la pantalla des clic para meterte a todas las comparaciones de autos que ya he hecho el día de hoy un par de fierros y señores nissan march versus volkswagen gol recordemos que el nissan march viene de golear a todos sus rivales en puntos pero bueno vamos a ver si esta vez si le llega un rival digno al nissan march y cuál de los dos es el mejor auto para comprar el nissan march que no en el mercado colombiano se consigue un precio de 34 millones 990 mil pesos y señores subió por culpa del dólar así como todos los otros autos subieron cuenta con un excelente motor para su precio de 1.600 centímetros cúbicos cuatro cilindros y 16 válvulas con esto genera 106 caballos de fuerza y 14.5 kilogramos de torque que los logra 4000 revoluciones por minuto para el motor que tiene nada más pesa 924 kilogramos tiene una caja de 5 velocidades manual si lo quieren automático ya tiene que comprar la versión nueva del march que vale 42 millones de pesos aproximadamente al ser automático ya pierde la chispa y se vuelve un auto aburrido de manejar hablando de la suspensión tiene una suspensión delantera independiente y atrás de eje semi rígido frenos tiene disco adelante y tambor atrás tiene cuenta con frenos abs ebd y ba en seguridad cuenta con dos airbag inmovilizador electrónico de motor pero en la última prueba del latín en cap le bajaron tres de tres estrellas a una estrella porque porque en las pruebas incluyeron el choque lateral y el auto no cuenta con estas barras laterales o sea que si se compran un march ya no se pueden pasar las señales de pare con el acelerador a fondo realmente cuenta con ring de 14 pulgadas el volkswagen gold que no en el mercado colombiano se consigue un precio de 36 millones 990 mil pesos cuenta con un motor de 1.600 centímetros cúbicos 4 cilindros y 8 válvulas o sea solo 2 válvulas por cilindro con esto genera 99 caballos de fuerza y 14.6 kilogramos de torque nada mal el torque este auto y miren este dato solo lograr a las 2500 revoluciones por minuto sea muy muy buen torque ya muy bajas revoluciones ojo con este dato no pesa mucho para su motor san solo pesa 961 kilogramos trae una caja de 5 velocidades manual si lo quieren automático tiene que comprar la versión más reciente del gol que vale 41 millones 990 mil pesos pero viene con 16 válvulas y una caja de 6 velocidades si señores como escucharon esta es una caja automática pero al estilo alemán secuencial de 6 velocidades de todas maneras no esperen mucho de este auto en las salidas de las curvas pero si esperen cosas interesantes en la aceleración de 0 a 100 o en el cuarto de milla pero obviamente solo si instalas un launch control si no arrancarás tan lento como tu novia cuando te dice que ya puedes ir a recogerla en cuanto a suspensión trae delantera independiente y trasera semi independiente o sea igual a todos los autos de su segmento en frenos trae delanteros de disco ventilado y atrás de tambor en seguridad cuenta con frenos abs y dos airbag en las versiones más caras trae también control de estabilidad y alerta de colisión frontal pero cuenta con una estrella en el latin en cap por la misma razón de las barras laterales finalmente viene con rim de 14 pulgadas pero también en las versiones más caras viene con rim de 15 pulgadas bueno ahora si llegó la hora de enfrentar este par de carrazos en el paredón se llevan una diferencia de dos millones de pesos vamos a ver cuál de los dos gana el nissan march es un auto japonés ensamblado en méxico que méxico es el mejor ensamblador de autos de américa latina mientras que el volkswagen gol es un auto alemán pero ojo solo para los latinos este auto no se vende en europa y ensamblado en brasil en la tierra de neymar sin embargo los brasileros son especialistas en hacer este auto ya es ya que desde los 90 lo están fabricando por lo tanto creo que los brasileros en lo segundo que se mejor saben hacer después de jugar fútbol hacer volkswagen gol por lo tanto les vamos a dar un empate en este ítem a los dos autos en cuanto en la economía de combustible el nissan march le gana por un poquito este auto ya que el nissan march hace 48 kilómetros por galón en ciudad mientras que el volkswagen gol hace 44 kilómetros por galón es una diferencia pequeña pero hay una diferencia por lo tanto punto para el nissan march 1 para el nissan march 0 para el volkswagen gol ahora hablemos de la aceleración de sobrepaso o en la aceleración de la salida de una curva o lo que llamamos relación peso torque aquí les vamos a dar un empate ya que el nissan march marca 63 puntos 72 kilos por cada kilogramo de torque mientras que el gol si marcó un pelitico más 65.82 pero tengamos en cuenta el bajo nivel de donde agarra el gol el óptimo de torque he tenido el privilegio de manejar los dos autos y el gol de las mil a las dos mil dos mil trescientas revoluciones anda mucho mejor que el march es un carro que te entrega a ti buena muy buena aceleración a muy bajas revoluciones pero el nissan march ya en altas después de que tú pasas las tres mil tres mil quinientas revoluciones deja regado al gol ya que al gol se le seca muy rápidamente esa esa inyección que al principio tiene de potencia se le seca el volkswagen gol en altas ya en medias altas ya se empieza a secar el carro se empieza a pasmar ahí mientras que el nissan march se empieza a comer la calle por lo tanto el uno le va bien en bajas y al otro le va bien en medias y altas por lo tanto les vamos a dar un empate depende lo que tú quieras cuanto a relación peso potencia o sea la aceleración a fondo sin curvas ahí si el nissan march le saca una ventaja al volkswagen gol no es humillante como con los otros rivales pero si le saca una ventaja ya que el nissan march tiene 8.71 kilos por cada caballo de fuerza mientras que el volkswagen gol marca 9.70 kilos por cada caballo de fuerza por lo tanto punto para el nissan march 2 para el nissan march 0 para el volkswagen gol en cuanto a maletero el nissan march marca 227 litros de capacidad de maletero mientras que el volkswagen gol marca 285 litros tiene un maletero generoso bien por lo tanto punto para el volkswagen gol 2 para el nissan march 1 para el volkswagen gol en precios de mantenimiento las partes del nissan march son hechas en méxico por lo tanto bueno son traídas de méxico y como tenemos tratado de cero arancel con méxico los repuestos no llegan tan caros como los del volkswagen gol el volkswagen gol es un auto fabricado en brasil ensambla en brasil y con partes alemanas por lo tanto es mucho más caro mantener un volkswagen gol en repuestos por lo tanto punto para el nissan march 3 para el nissan march 1 para el volkswagen gol reventa son casi empatados sin embargo debido al pensamiento de los colombianos entonces el nissan march de los nuevos los en vehículos nuevos el nissan march es el décimo vehículo más vendido en colombia mientras que el volkswagen gol es el quinceavo vehículo más vendido en colombia pero hablando de usados los volkswagen gol tienen mucha más tradición que los nissan march un volkswagen gol le causa más seguridad al colombiano que el nissan march sin ninguno de los dos era un mal auto ni tampoco ser difícil de vender los dos autos son fáciles de vender y son dos dos muy buenos caros sin embargo en el mercado colombiano en la mente de los colombianos está mejor posicionado el volkswagen gol da más confianza ya que tiene más tradición en el mercado colombiano por lo tanto le vamos a dar por un poquito no más el punto al volkswagen gol 3 para el nissan march 2 para el volkswagen gol como se acaban de dar cuenta el nissan march salió reventado y ensangrentado del enfrentamiento contra el volkswagen gol pero ganó por un poquito 3 a 2 igual debo destacar que los dos autos son muy buenos cualquiera de los dos que compren es excelente auto y también debo destacar que si ustedes optan por un automático estos dos ya comparando el nissan march automático contra el gol automático ahí si el gol automático le ganaría al nissan march en ese sentido en automático pero en mecánicos el nissan march es un poquito mejor que el volkswagen gol además de valer 2 millones menos que el volkswagen gol el próximo enfrentamiento que haré la siguiente manera nissan marcha versus kia picanto 1.25 o 1250 como algunos le llaman cuál de los dos creen que ganará el próximo enfrentamiento déjenlo aquí abajo en sus comentarios comenten aquí abajo qué les pareció no olviden dejar su like nos vemos hasta la próxima sección del paredón chao